¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Ah, y llego a la vida. Vi ya no te estaba en el baño, Nani. Sí. ¿Qué? Nani. ¿Armando, usted es testigo de eso? Sí, sí. ¿Mónica? ¿Mónica, usted es testigo de eso? Sí. ¿Camarón? Vi y Vi. Camarón, no seas así. No, yo no sé, ya me dijeron a mí y me dijeron. La Chofi va a decir la verdad. Chofi. 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 ¿Usted qué estaba haciendo, Nani? ¿Qué estaba haciendo Nani y Armando? Eh, haciéndome compañía ahí porque estaba esperando. Pero estaba viendo a Miki. Le hizo una vez así, por lo menos, para ver si estaba haciendo ahí. Me abrazándome este tipo. Vaya, te queda viendo a vos y dice, me da lástima, no lo vaya a quemar. Mira. La Chofi no puede mentir, no va a decir que no. Sí. Sí puede mentir a Chofi. Ella no puede mentir. Sí puede mentir. Vaya. Mira pues Nani, mira pues. Mira pues. Nani, la Chofi no miente. Mira. Le voy a hacerla. Mire, Chofi. Por lo menos una vez, Nani volteó la cabeza así para adentro. Como que no decir a ver si Miki está agachado o no. Diga la verdad. Una vez por lo menos que Nani le haya hecho así para ver cómo estaba Miki. Una vez por lo menos. Diga sí o no. A Chofi. A Chofi yo sé que no me va. Sí. Sí que. Ay, Nani. Sí que va. No me esperas aquí. Vaya. Vaya. ¿Y qué se puede ver papá? No, es que supuestamente no agarra. No, no, no. No voy a echar llave ni por loca si es lo que está diciendo el señor que ha perdido la llave. Es que no estoy bichando ya. No voy a echar la llave por dentro y voy a dejarla cerrada por fuera. Si me entiendes. No le voy a asumir el botón y voy a cerrar pues. Aparece me voy a dar una abierta y me mira la boca. Oh dios. No, es que mire la boca. Es que no voy a meter llave. No, es que me voy a meter llave. Es que me voy a meter esta puerta así también. Mejor así me está teniendo para allá y vaya a hacer todo y la puerta abierta. Es que ya prefiere mirar con la puerta abierta. Sí, con la puerta abierta y la puerta abierta. Sí. No le digo pues. Vaya pues dale pues. Es que solo la vas a topar niña. Así que yo lo estoy viendo la bicha de vosotros. Solo la vas a topar. Apurate, mete la cabeza hombre. Apurate con mi cabeza del escándalo. Santa huya, ¿qué hace? Sí, te apuya porque le echas dos gotitas. Ah de veras va, hay que estar bicha cada rato para mear. Sí. Oigala. No, ya he echado llave bicha. Ya, ya he echado. Esto estuvo? Sí. Va entonces. No, me siento. Sí hombre, ahí vamos. Vaya Miki. Va adentro. ¿Qué pasa? Vamos a echar las cosas. Hombres y mujeres. Ahí voy, ahí voy. Vamos a cargar. Oiga dijo hombres y mujeres, ahí voy, ahí voy. ¿Quién armando? No, no. Vaya hombres y mujeres a cargar por favor. Vamos. Están en el bice, miren. Crees que no tiene vicio esta mujer muchachas. Me acabo de agarrar, me acabo de agarrar. Me acabo de agarrar. Paja, paja. Hasta cargándolo tiene. Hasta abuela, hasta el cargador ahí. Como dijo la chiquita, this is my god. Como chiquita? No digo yo así. ¿Quién dice? Oh my god. No, pero tiene... Ah, caballo. No, Armando dice. Armando dice. ¿Cómo dice Armando entonces? This is my god office. Ay, mi gorda. Mi gorda. Miren, miren. Vaya, entonces vamos para el camión Don Kevin. Que la vamos a cargar. Ay, mi gorda. La arrastra por favor Don Kevin. Uy, Jeff. ¿De dónde la pongo? ¿Quién me echó esta bolsa aquí muchachas? Vuela, ni cuenta me di. Con la Mónica andaba dejando bebé. Yo dije, yo no andaba billete. Ah, la Mónica le echó boca a la Mónica. Que abichacira. Cuando dijo que iba a pasar al baño creo yo que pasó. Ah, con razón de Dios. Con razón de Dios miraba como hoy te gusta. Me dijo. Vaya, yo le digo. El camarón puso que billete era. Ajá, yo pensé que billete era. Pero yo no me he echado pistas. ¿Qué dije yo? Bueno, entonces mucha admisión. 900 libras. 5 pacas de 200 libras a 900 dólares. Que vamos a ir a repartir allá. Primero dijo a los danificados. Y si sobra ropa hay mucha gente que le puede repartir. Va usted. Sí, puede. Necesidades en todos lados. Va usted y como dicen por ahí. A los regalados no se le busca al lado. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Azulito, azulito. No me deja golpear por favor. La bala ahí es mejor. Vaya, otra cosa que hay que ver es que no se vaya a mojar la ropa cuando lleva. No me lleva bien. Pero lleva no, no, no. No va bien, bien, bien. No, no, no. No va bien, bien, bien. Sí, va. Caben para en una bolsa esa. Ay, papi, churando las bolsas esas. Pechuga. Son cinco, cinco. Pechuga. ¿Y dónde está pechuga? Pechuga es pato. Pechuga es pato. ¡Gordo, chiquito! En la mochila la... ¿Y con quién anda pues con la labra? Papá, Pechuga. Pechuga. ¿Conmigo estaba en yo? ¿Y aún estaba usted? Hablando estaba ahí, me estaba cuanteando. Yo ya estaba. Ya lo cuente ya he dicho. Ya está haciendo hombres. Una, dos palabras. Pechuga. Siempre ha sido hombres. ¿No? Se está haciendo hombres significa que ya están las hormonas. bichito usted anda el paquete de bolsa pa? anda el paquete de bolsa, no me diga que nos los trajo por favor no me diga que dejó la mochila por otro lado le cae muchachas no, usted no, porque no es culpa de ella y él no sabía a los dos pa? no, no, no le vas a defender a él, te la damos a vos no es que no tiene ganada ninguna a quien? a quien? a quien? a quien? no a nadie porque él no sabía papi chuba, a vos o ella? usted no le dijo nada uno, dos, tres, le cae sea inteligente niño no, yo pensé que el otro iban a tres también ah? yo pensé que iban a tres el otro también no, solo uno era mira, una mano y no le pegaron a él ah, o sea, hello a mi me pegaron a él no, a él le pegué porque yo a ese niño lo defiendo ya estabas a ver a laura y te voy a poner en tu lugar, vas a ver laura? laura mejor se va a esconder ay, que dejo hay que abrir el señor, ya yo mirando, mirando y que no, ahí está el baño nomás que no le voy a echar llave si no le voy a echar llave no le voy a echar llave no le voy a echar llave porque no no tiene llave o sea, solo con la puerta medio cerrada creo yo que sigue la cosa no le voy a echar llave es que la monica que no dice nada es que la monica que no dice nada y de verdad se cerró no le voy a echar llave porque nunca salen del baño y dijeron todavía que no echaran llave vamos allá de hecho mejor ahí que quede bueno, no dice nada con permiso solo que hagan pipi para cerrar y entregarle y fila es esta y fila es esta híjole después que ellos son cero entonces es mejor Erika vamos a pasar a otro lado se termina la monica hagan, hagan, hagan rapidito y no ha salido hasta ahorita vayan la monica o sea como no entras estas a mirar bien ah el 3 pasé así el 3 era, no era el 2 va ajá que no la mía arriba bicha no el 3, el 3 era solo es cochino entonces que si de pestasmen ingrato Armando ingrato ustedes era el 3 volé esta bicha chilenos si no ha guiado para Gladys esta es esta pala así son mentiras Gladys si yo ya los conozco si tienes tu valor Gladys que pasó tiene valor Gladys el que tiene valor es Julio ah no si ahí si el Julio dijo que Julio esta operado le han quitado la triple lasco la triple lasco este Julio si me convence mira el cincho de la maruca no la calcote chavo pero así le toca a uno bien desde que díganos pasen por una ferretería y compren deje plástico para que no haylo para taparla va si porque si se llueve se les va a controlar si si fíjense que traíamos una bolsa pero el bichito ese panzón la dejó pero mejor compren yardas por yardas vale como unos días la yarda y por traje por abajo y por arriba hay que con una cuatro yardas que corremos que si van a poner abajo y arriba ocho abajo y arriba y la etapa hay que ir a la mara que se siente ahí no hay problema ocho ocho yardas es porque si allá está lloviendo olvídense se les arruina todo tienen que sacarla rápido todo ponerla al sol y no hay sol si 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 ya parecemos nosotros el problema que no hay sol ni los calzoncillos pueden secar ellos todos los pones tengo camaradas y las chicas ya que tampoco tenía calzones palabras que como que eran y yo mentira que andaba como entiendes la campanita la campanita la campanita es que con esta temporada mucha que nos llegó es mentira camarada y sigue cuantos días tiene usted estar allá desde el viernes como seis días así que no paran mucho que sí si pero se calma la lluvia todo el tiempo está pues fíjese que ahora creo que ha salido el sol por primera vez allá después que nosotros salimos porque la mañana que nosotros mismos estaba lloviendo bastante todavía tienen 50 familias ya si pero en unas pequeñas zonas ah si diseminado por todos lados si hemos andado nosotros por la playa nos vimos antierpa usted y está bastante inundado por ahí así que si la gente de la costa la que más sufren en las inundaciones porque ahí va a acumularse todo el agua toda la zona baja si todas las crecientes que bajan a nosotros nos arrastró las crecientes también por ahí si por ahí que el huellos que el juez que lo avió que el huellos que nos ayudó y es mi fuerza la de Thor la de Thor la de Thor obvio saca el mate no en serio y le dice vaya Thor la hacía nomás vaya que salga Thor es que el martillo había dejado el martillo el martillo no ya le puede dar el palo mira ayer los videos de 4k iba a ver las aventuras que nosotros vivimos por allá en aquella zona el salvador 4k en youtube ahorita los lugares mientras están mirando estas bichas el salvador 4k en youtube yo porque pues iba de este teléfono si ahí salimos con todo esto todo lo que mira aquí nos dicen la plaga así nos dicen ahí le dicen la viva ahí le dicen la loca a esta vez la pública le dicen también el camarón yo creo que ¿alguna vez está contigo? aquí nos pueden encontrar aquí nos pueden encontrar ¿de dónde? ah esta frase el salvador 4k ah dile dígale que compramos allá dígale otro día tal vez llegamos por ahí mire como ya hemos quedado trabados trabados y ya subió video ahora van a subir y allá los deje subiendo ah huela entre todos jalando si así nos tocó y lograron si lograron entre todos ah pero andaban ese lazo de nadie no no pero se reventó dos lazos se reventaron de ahí a puro empuje a puro empuje y aprieta ella subió y ese fue camarón si no todavía no está programado para más pero ya está subido así que así nos toca así que suscríbase es el caseto o la cámara esta es la cámara esta es la cámara si este es el mero mero ah ya entraron todos pues salgo para entregarles la mercancía vamos muchachas ya salgan que no nos va a agarrar tarde si hombre ya es demasiado ay no que tujo traen que tujo traen muchachas todos cuando llegó a mañucear cuando llegó a mañucear ah cuando llegó allá no se llamó mi mamá a ver vaya hombres a cargar vamos a pausar el video mientras cargamos a ver como nos va vaya muchachas a cargar hey este lulo Lulo lleve la factura a usted por si nos va a la policía y mostramos que le hemos comprado vaya es muchas veces cojan bien porque depende de lo que escogen ahí depende de lo que va a salir agarre todas las cosas piensa pues 200 libras si piensa 200 libras este si quiere bajemos mejor no se que la que esta abajo la hayan desclasificado no se que se yo no se que se yo no ven a caer encima a alguien muchachas que eso miren chiquito pero tan pesado ahí le agarran el lomo de un suelo mire el fuerza de torre ah no si 200 libras o un saco un saco digamos esta es bien bonita esta es bien bonita vaya vean bien y digan ustedes mire que eso mire bonito ¿cuántas me van a llevar? muchachas si va se la va a agarrar el suelo entre dos entre dos pregunto porque pero no lo voy a dar ayúdenle que no lo vaya a caer no suave suave que no lo vaya a caer de un solo ayúdenle despacio si no lo va a asumir permiso quítense ya quítense quítense chiqui chiqui esta este hombre si es hombre muchachos esa esa mira bonita esa quien cayó ah no la fue a tirar el torre terminé esto 5 aunque nos requiere la orden del señor que nos regale nos regale nada ya ven no me van a romper las ciencias porque hay que bodeguero me siento ya ahorita para el ladis aquí hay uno para ove no está el ladis para el ladis para el ladis para el ladis espere que no le venga un solo porque no miki esa esa muy arriba 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 huelda déjale usted pues pechuga hola cual esta esta digo yo ajá para bajar metete allí arriba arriba ahí arriba ¿cuál va a bajar? esto también mira más o menos miren muchas aquí mira ropa mujer también más o menos ¿cuál quiere bajar esta? esta 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 vaya torre vaya torre no le pegas caer esa otra tenga agarra allá abajo agarra allá abajo esa esa hay que más cuidado en la caída en la caída peligroso que se meta alguien que se meta alguien vayan 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 ya están cuatro 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 una falta dice una falta una falta aquella que está allá una falta esa esa o esa debajo esta ya la llave Miki ya la llave ya la llave chula 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 una falta yo veo mejor esa que está esta esta ve esa es la mejor esta esta va por levantarla si mira mejor esta te ayudo ah vamos bueno yo lo voy ese lo agarró el señor esa la agarró el señor como le dijiste que no pesaba no este no pesaba que le pase el pollo primero que pase el pollo primero eso no la esta una una la una Agua, 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 agua con las manos Si le cabe Si vamos a pasar una peletería Ah, pero ya pusieron la bolsa abajo, la tabla abajo ¿Cómo la fijas? Si, es que el pechuga dejó las bolsas allá Este es pechuga Como ya la llevan ahí al poner plástico Yo defiendo al niño ¿Y las hipotecas de que vayan a mojar que vayan a saltar? Ah, mira esto, picho ¿Su nombre? Permín, mi iglesia Permín, mucho gusto Si todo nos sale bien, vamos a regresar Porque nosotros ayudamos bastante a la comunidad necesitada Así que por ahí vamos a ganar Gracias, amigo Muchas gracias Los alcaldes vienen a comprar aquí bastante Para dar en campaña Solo esta compra Aquí no viene para niños Aquí viene para todas las edades Aquí te vienen pijamas, suéteres Y ropa de cama también Entonces, este es para chequear Ya para clasificar Ya para... Muchas gracias ¿Dónde te vas a ir? ¿Qué chido? Hay que mucha Está pesadito Ay, chémosle más Es caballo ¿Dónde vas caballo? Hablame caballo No se supone que decía que el espacio de la Lidia Nadie le iba a poder suplantar decías que el vacío de la liga nadie le va a poder suplantar tenemos trabajos clasificando todo el montón de ropa para niños adultos hombres mujeres bebés si no sale la cadena de oro y me la dan por favor si les sale que más si salen bien imagínense en eso viene una cartera con unos 2.000 dólares no le dijera y que vos tendrías que ir allá en medio julio no va muy alto no 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 ¿Por qué le estoy agarrando? ¡Ve! ¡Ve! ¿Compras carro y querrás del pálpalo? ¿Ves? ¡Ves! ¿Alivianado lo llevan ahí? ¡Alivianado lo llevan! ¡Eso me da miedo a mí! ¿Cuál es la puerta? ¡Va a dar vueltas a este animal! ¡Ay, Dios! ¿Que me da vueltas a mí no me da vieja? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién está acostumbrada? ¡Ja, ja, ja! ¡Agua, Cristina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Bueno, misión clasificar este poquito de ropa y después la otra misión ir a repartirla así que fuimos a Canelo 1 ¡Pegarle ahora! ¡Ahora, toda la noche! ¡Sin descansar! ¡Bien!